Temas originales para todas las mujeres tóxicas, ¿verdad? Aquellas que tienen mujeres tóxicas, que desecelan al marido, al novio, hasta al amante, ¿se puede, verdad? Esta canción es tema original del grupo Inspiración por Siempre, una de mis composiciones, ¿verdad? Temas originales, esto se llama, dice, la niña tóxica, Arisemar Calé. Desde el día que te conocí, pues de ti yo me enamoré, ciegamente caí en tus lazos, sin pensar que eres tu hija, Pues así yo me enamoré, ahora tengo que aguantar, desde el día que te conocí, pues de ti yo me enamoré, y será bien que caí en tus lazos, sin pensar que eres tu hija, pues de ti yo me enamoré, ahora tengo que aguantar. No puedo ni salir a solas, tampoco el claro mensaje, porque luego vienen los cielos, a ver si el alma tóxica, así te seguiré queriendo, porque eres la consentida. No puedo ni salir a solas, tampoco el claro mensaje, porque luego vienen los cielos, a ver si el alma tóxica, así te seguiré queriendo, porque eres la consentida. ¡No lo venga, no lo venga, no lo venga, no lo venga, porque eres la consentida. ¡No sé si el alma tóxica, así te seguiré queriendo, porque eres tu hija, pues de ti yo me enamoré. Sí, y al final, después, a ver si el alma tóxica, así te seguiré queriendo, porque eres tu hija, pues de ti yo me enamoré, Desde el día que te conocí, pues de ti yo me enamoré Cieramente caí en tus brazos, sin pensar que eres tóxica Pues así yo me enamoré, ahora tengo que aguantar Desde el día que te conocí, pues de ti yo me enamoré Cieramente caí en tus brazos, sin pensar que eres tóxica Pues así yo me enamoré, ahora tengo que aguantar No puedo ni salir a solas, tampoco enviar un mensaje Porque luego vienen los cielos, aunque sea más tóxica Así te seguiré teniendo, no quiero una cosa en ti No puedo ni salir a solas, tampoco enviar un mensaje Porque luego vienen los cielos, aunque sea más tóxica Así te seguiré teniendo, al que el tiempo se tira No puedo ni salir a solas, no quiero una cosa en ti Música Seguimos suanando, seguimos gozando De los temas que tenemos en el territorio De los temas originales de sus amigos Inspiración por siempre, ¿verdad?